Tu cariño me hace falta Y no encuentro la manera de lograr Arrancarme los recuerdos que me atan sin dejarme continuar Se que todo te lo he dado No dejé ni una migaja para mi Pues me siento tan vacío y en momentos me pongo a llorar por ti Y te busco a mi lado Siento que me vuelvo loco sin tu amor Yo te busco, yo te amo Y los días son tan grises sin ti Tu cariño me hace falta Y no encuentro la manera de lograr Arrancarme los recuerdos que me atan sin dejarme continuar Se que todo te lo he dado No dejé ni una migaja para mi Pues me siento tan vacío y en momentos me pongo a llorar por ti Y te busco a mi lado Siento que me vuelvo loco sin tu amor Yo te busco, yo te amo Y los días son tan grises sin ti 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 ¡Gracias!